El sur de Texas experimentó su cuarto temblor esta semana. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informa que un terremoto de magnitud 4 sucedió en Falls City al sureste de San Antonio justo antes de las 2 p.m. el jueves. Este es el más fuerte de los temblores que han ocurrido esta semana. Un terremoto de magnitud 3.1 y otro de 2.8 ocurrieron cerca de Falls City en el condado de Carnes el lunes. Ese mismo día también se sintió un terremoto de magnitud 3.2 cerca de Stockdale.